Aplausos 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 Ayer tan feliz te fui cuando te estuve en mi corazón Ayer tan feliz te fui cuando te estuve en mi corazón Ahora que ya te perdí, te lo dejé en mi corazón Ahora que ya te perdí, te lo dejé en mi corazón Ahora que ya te perdí, te lo dejé en mi corazón Ahora que ya te perdí, te lo dejé en mi corazón Ahora que ya te perdí, te lo dejé en mi corazón no 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 Ahora me quiero dar la vida, que no hay que vivir sin ti. Ahora me quiero dar la vida, que no hay que vivir sin ti.